¿Sabías que existe un desierto oculto entre medio de la selva en Bolivia? Pues te presento las Lomas de Arena en Santa Cruz. Llegar a las Lomas de Arena es toda una experiencia. A solo 30 minutos de la ciudad, el paisaje cambia drásticamente. Pasamos de la ciudad caótica a la jungla y en este lugar surrealista donde la arena dorada parece no tener fin. La manera de llegar aquí es un poco caótica. Si o si necesitas un 4x4 y la verdad que a ese pobre autito que me hice apretar lo hice sufrir. Pero bueno, llegamos por fin a la Lomas de Arena, una de las atracciones turísticas de Santa Cruz. Que por cierto, pensé que no me iba a pillar mucha gente y sí, me encontré a varios turistas por este lado. Y bueno, la verdad que sí es la primera vez que vas a venir, sí te va a impactar todo lo que es la Lomas de Arena. La verdad que sí pareciera desde cierta perspectiva que estás en el desierto de Sahara. Es más, yo creo que si se la querés charlar a alguien, este es el lugar indicado. Y el costo de entrada es de 20 bolivianos, así que tampoco me parece muy caro. Lo único que sí es jodido es el tema de llegar aquí, ya que sí o sí necesitas un 4x4 o una camioneta de estos estilos. Y bueno, otra opción que he visto que hace la gente es dejar el auto hasta cierta parte cuando ya no puede avanzar. Y se vienen caminando porque la verdad no es muy lejos desde el punto de entrada. Pero igual hay agencias de turismo o estas cosas que te prestan este servicio. ¿Cuánto cuestan? La verdad no lo sé. Yo vine personalmente en un auto prestado como les decía hace rato. Y nada, aunque no lo crean acabo de perder a mi compañero Ángel que estaba apenas subiendo esto. Pero bueno, lo entiendo. Y no sé, se lo trago la tierra supongo. ¿Qué f*** de eso? ¿Te cansaste? Y bueno, señores, nos abandonó Ángel. La verdad que le hizo mal la subida. Se le bajó el azúcar y todo lo demás. Así que bueno, nada de cansar. Lo cango porque tal vez me salí más caro de lo que yo pensaba. Así que nada, ahí se va a descansar Ángel. Creo que le pegó mal. Y sí, la verdad que para subir a la loma de arena está un poquito complicado. No tanto la verdad. Pero bueno, le costó a él y sí cansa. Y bueno, tragas arena a montón. Y bueno amigos, las lomas de arena forman parte de una reserva natural. Un área que está protegida aproximadamente con 14.000 hectáreas. Las dunas de lomas de arena pueden alcanzar una altura de hasta de 20 metros. Y se extienden sobre un área de 3.000 hectáreas. Creando así un paisaje desértico y único en la región tropical de Bolivia. Y bueno, la verdad con respecto a esto. Yo creo que si vos querés conocer Bolivia. Si me estás viendo de afuera, de otro lado. Este es el momento ideal para conocerlo. Ya que actualmente el dólar, como ya sabés, ha subido mucho en Bolivia. Escasea el dólar. Así que si venís, te van a dar algún tipo de cambio favorable. Actualmente en la calle te están pagando 10.60. Es decir, que por 100 dólares vas a recibir 1.060 bolivianos. Y ya te digo que eso es un buen dinero. Que puedes hacer muchas cosas en cuestiones de turismo. Y bueno, la verdad que para mí la loma de arena no es solamente un lugar para contemplar la naturaleza. Igual se pueden hacer muchas actividades. Ya he visto mucha gente que trae su tabla y empieza a deslizar por las lomas. Así que igual he visto niños y todo lo demás. Un lugar ideal y donde yo creo, donde puedes aprovechar al máximo para sacarte fotografías y subirlos a Instagram. Bueno, ahora sí vamos descendiendo de las lomas. Vamos a tomar un poquito de agua y luego a buscar la famosa laguna. Y bueno amigos, que laguna ni que nada. No encontré nada la verdad y quedé como opa haciendo este video de despedida. Y bueno amigos, yo me despido de ustedes desde este lugar desértico. La verdad que estaba buscando una laguna artificial. Pero ya me alejé demasiado de la loma de arena y nunca la encontré. Supongo que está seca y por algo se debe llamar laguna artificial. Solo aparece cuando llueve. No sé la verdad. Traté de buscar por map si no la encontré. Así que nada. Me despido de ustedes. Yo soy Carlito Critica. Y nos vemos en el siguiente video. Y la verdad, ojalá hubiera sido todo así. Me hubiera vuelto para mi casa. Se acabó el video. Pero no, la verdad que sufrimos muchísimo en el tema de la vuelta. Ya que el auto se paró unas dos ocasiones. Y en la tercera ya no pude salir. Y bueno, lo primero que uno hace como persona es buscar ayuda para que te remolquen y todo lo demás. Y no, nadie nos dio una mano por ahí. Todos en su mundo. Y tuve que quedarme ahí hasta las casi 8 de la noche hasta que nos acercamos a una quinta y le pedimos ayuda. Y nos dijeron que no. Solamente nos dieron el número de una persona en la cual nos remolcó por 300 bolivianos. Y lógicamente yo no quería parar estos 300 bolivianos. Así que buscaba la manera de sacar el auto. En dos ocasiones que se nos había plantado el auto yo lo había sacado con una madera. Así que traté de usar la misma técnica pero esta vez no se pudo. Y es más, en una de esas casi se nos muere ángel. Ya que lo hice cargar un poco de una madera que habíamos pillado más atrás. Y bueno, se nos puso mal el compañerito. Así que nada, tuve que cargar yo la madera solita. Y bueno, ya vista que no eran 8 de la noche, no había más personas y ángel se estaba por morir. Opté por pagar estos 300 bolivianos. Así que fue una mala experiencia la verdad la que tuve a la vuelta, la sufrí. Llegué súper rendido y nada. Esta pequeña experiencia que les cuento espero que les sirva para que ustedes tomen su precaución. Así que algún día van y tengan unos 300 bolivianos a su hora en el bolsillo. Porque eso fue lo que costó la remolcada. Y bueno amigos, yo me despido de ustedes. Soy Calixto, critica, suscríbanse al canal. Y si ya conocían este lugar algún dato o alguna experiencia similar que hayan tenido. Escríbanme en los comentarios porque ya vieron que soy un gilazo para manejar un 4x4.